¿Qué rollo, viboritas? Les cuento que Nacho, a pesar de ser tan criticado, tiene muy buena suerte en el trabajo, pues ya tiene un proyecto con Vin Diesel. Fue el propio actor de Hollywood, quien anunció que pronto estarán colaborando juntos y que lo admira demasiado. Ay, Dios, ¿será por infiel? Lele, Ponce y Guayná engalanan la portada digital de People en Español, en donde cuentan con lujo de detalles su historia de amor, destapando así sus más íntimos secretos de pareja. Lo interesante es que el titular es Amor Eléctrico. ¿Será porque son un par de corrientes? Digo, yo nomás lo menciono. Maluma causó gran preocupación entre sus fans al realizarse estudios médicos, aunque aclaró que son solamente de rutina, y a su salida lo detuvo la autoridad. Puesto de control, bizcocho que me encontré. Ahí está, ya me partió. Ay, Dios, a ver si no me corre nada, pobre mujer. Por groupie. Isabela Skurain muestra las heridas que le provocaron sus dos perras, al arrastrarla cuando estaba frente a su casa y todo, por perseguir a otro cachorro que pasaba frente a ellas. Esta miniatura es lo que más me duele, porque como está en el huesito, me duele horrible. Y luego, pues tengo una raspada, pues miren ustedes. Esta también, y me duele muchísimo. Hombre, si eso de lidiar con perras es de cuidado, y hay algunas con rabia. Liz Vega elevó la temperatura al máximo, y es que sin nada de ropa, la actriz cubana mostró sus carnes al desnudo en su calendario 2021. Esto es el calendario más sexy que vas a ver en el 2021. Nadie baila con mis wings, a los ojos, siéntelo. El que no enseña no vende, y el que enseña además se mosquea. Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, ya recibió la segunda dosis de la vacuna de COVID-19. Así, lo presumió en sus redes sociales luego del escándalo que se formó en diciembre con la noticia de que ya se había puesto la primera. Vicente Fernández y dos de sus hijos también fueron vacunados, pero ellos en México, según lo dio a conocer Juan José Origel en su canal de YouTube. Ya recibieron la vacuna. Don Vicente Fernández, el potrillo, y hasta Gerardo, su hermano, ya los vacunaron. No sé si a Vicentito, si a Vicentito, no lo sé. Ahora todos los critican porque dicen que fue por tráfico de influencia, ¿será? Bueno, doctores no son. Cristian Castro está cada día más loco y despistado, pues aunque el 15 de enero será el Día de los Compositores, él anda más perdido que huevo en ceviche. Hola amigos, les saluda Cristian Castro para mandarles un fuerte abrazo a los autores y compositores que están hoy en su día. Ay Cristian, ¿cómo que hoy? Julio César Chávez causó revuelo mundial al publicar esta fotografía con Salma Hayek, con la cual resurgieron los rumores de que ambos tuvieron un romance cuando la Jarocha se estaba dando a conocer en la televisión y él era una estrella del box. ¿Y dicen que Yolanda Andrade fue la que lo presentó? Eso es todo, mi bonita, se enrózquense y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Cismo en Vivo.